El 71% de las ideas vienen de la casualidad, perdona, vienen de los trabajadores. El 21% vienen de la casualidad. El señor Guy Laliberté hoy día es el ejemplo de estratega, de cómo consiguió fusionar el teatro y el circo a base de eliminar a los leones y a los animales, que era lo más costoso y que la gente ya no tenía gusto por ver animales en el circo, en las jaulas. Y hay muchos teóricos que hoy día explican cómo esto ha sido una grandísima estrategia de océanos azules y otras cosas parecidas. Esto no es verdad. El señor Guy Laliberté era un señor, que era un mendigo, que era de estos que hacía malabarismos delante de los semáforos para recoger dinero. No tenía casa. Cuando podía tener una casa, un techo, iba a un motel que tenía un amigo suyo, que estaba lleno de artistas de la calle. De hecho, vio que haciendo malabarismos no conseguía ganar suficiente dinero y aprendió aquello de tirar fuego, de tragar no sé qué, y ¡bum!, tiraba fuego. Y un señor que tiraba fuego por las calles. Y de repente le vino el gobierno que quería celebrar el 450 aniversario de la liberación de Canadá y le pidió a la gente que estaba en este motel, en este hostal de saltarines, que hicieran un show que se llamó Cirque du Soleil. No tenían leones, no porque fuera una gran estrategia empresaria, no tenían leones porque no tenían dinero. No tenían a superestrellas del circo porque no tenían dinero. Ahora todo el mundo hace teorías. Pero era un señor de la calle que, por casualidad, estaba en aquel motel cuando vino el gobierno, les dio cuatro duros para empezar y a partir de aquí montó un imperio que hoy día han visto a más de 100 millones de personas. El señor es de estos ricos ahora que se van a viajes espaciales por 30 millones de euros. Cuando Mark Zuckerberg inventó Facebook, su intención no era hacer lo que ha hecho, era hacer un Facebook. Un Facebook en inglés es una orla, una orla electrónica, donde ponemos toda la cara cuando nos graduamos y así los amigos tendríamos el recuerdo del día que nos graduamos. Esto ha evolucionado. Fue una casualidad que su idea original Facebook se convirtiera en un fenómeno social. Él nunca quería que hubiera una revolución en el norte de África. Él quería tener un Facebook para sus amigos de Harvard. La consecuencia de lo que ha hecho ha sido simplemente una casualidad. O uno de los productos más importantes de Johnson & Johnson, que son los polvos. Johnson & Johnson eran unos polvos de talco. Johnson & Johnson era una empresa que producía... ¿Cómo se dice? Cástico. Cuando rompes el brazo, te... ¿Y eso? Escaiola. Escaiola. Y enseguida vio que las escaiolas irritaban a la gente y para que los clientes no los irritaran, les vendieron polvos de talco y vieron que era más negocio el polvo que la escaiola y hoy día son la mayor productora del mundo de polvos de talco. Casualidades. Y solo el 8%, 8% de las ideas vienen de I+. Sí, que hay grandes ideas que vienen de I+.D. Nuevas proteínas, curas de cáncer. No estoy diciendo que no se tenga que hacer I+.D. I+.D. es muy importante. Pero si queremos pensar en un sistema educativo preparado para el siglo XXI, preparado para que nuestros jóvenes sean capaces de salir al mundo y hacer cosas nuevas, no podemos caer en el error de pensar que innovación es I+.D. Si lo que realmente sí la solución a los problemas de España fuera el I+.D., la política educativa sería muy fácil. Desde bien pequeñitos miramos cuáles son los niños que serán los grandes científicos, les damos todo el dinero del mundo, creamos unos grandes centros de rendimiento para que estos niños sean grandes científicos y ya está, y a los demás niños no hace falta educarlos. No. Si hacemos esto, será no solo una injusticia para los niños que no estén en estos centros, sino que será un error. ¿Por qué? Porque para crear una economía competitiva, para crear una economía innovadora, lo que hace falta es que los ciudadanos, todos, estudiantes, trabajadores, señores que tiran fuego por las calles, todos sean capaces de tener ideas. Todo el mundo, tenemos que crear un sistema educativo que induzca a la gente a tener ideas nuevas. Por lo tanto, no solo tener ideas, sino tener ideas, obviamente, y implementarlas. Es decir, hay que educar a los niños a que tengan ideas, y hay que educar a los niños una vez y en ideas, no tener ideas, escribirlas en una tesis doctoral y quedarse tan ancho, sino implementarlas, que estas ideas se conviertan en una empresa, en un negocio, en un sistema de creación de riqueza. Y, por lo tanto, es con esta mentalidad, es con este objetivo que yo me pregunto si nuestro sistema educativo está preparado para esto. La evidencia demuestra que no. Yo creo que, no exagero si digo que cuando un país tiene un 46% de tasa de paro juvenil, el sistema educativo no está funcionando bien. Hay otros problemas, el mercado laboral también tiene problemas, pero el sistema educativo no está funcionando bien. Y no está funcionando bien porque, seguramente, ni enseñamos las cosas que se necesitan, ni las enseñamos como se necesitan, ni tenemos las instituciones que se necesitan. De entrada, yo creo que cuando uno piensa en el sistema educativo actual, lo primero que tenemos que hacer los mayores es confesar una cosa. Los mayores quiere decir los profesores. Yo soy profesor. Los mayores quiere decir los padres. Yo soy padre. Tenemos que confesar una cosa. En aspectos muy importantes de la vida, en aspectos muy importantes de la educación, por primera vez en la historia, los niños saben más que los adultos. Esto tenemos que confesarlo enseguida. Cuando ustedes, profesores, cuando ustedes, padres, tienen un problema tecnológico, cuando no funciona el ordenador del aula, los niños saben más que usted. Cuando llega la nueva televisión de plasma, la nueva televisión de plasma, o el nuevo DVD, o el nuevo iPad de casa, ¿qué hacemos todos, los mayores? Dicimos, niño, móntalo. Y si lo intentamos montar nosotros, ¿qué hacemos todos, los mayores? Buscamos las instrucciones. Las instrucciones. Ponga el cable amarillo en el agujero amarillo. Ponga el cable verde. Cuando está usted en el cable naranja, el niño ya ha acabado. Sin instrucciones. ¿Se han fijado? Nosotros somos generación, necesitamos instrucciones. Ellos no. Ellos ya se han criado en el trial and error. Van probando. Pam, pam, pam. Esto no entra por aquí, no entra por allá. Y sin instrucciones lo montan todo. Y cuando sale el software, sin instrucciones lo descubren todo. Saben todo dónde están. Cuando llegan al móvil, aunque sea de una tecnología distinta, inmediatamente descubren cómo funciona todo. Sin instrucciones. Porque ellos ya viven en otro mundo. El mundo ha evolucionado. Desde que nosotros fuimos al colegio hasta hoy, el mundo ha evolucionado. Ha evolucionado la escuela. ¿Se han fijado que hacen los niños ahora, los niños pequeñitos, cuando ven un libro? Abren el libro y aprietan las palabras. Porque en su mundo, cuando aprietas las palabras, pasan cosas. No sabes la definición, palabra, y te sale Wikipedia, una foto, un vídeo, no sé qué. Nosotros somos de la generación que no sabemos una cosa. Dejamos el libro, nos vamos a la enciclopedia. ¿Se acuerdan de las enciclopedias? Un libro así de grandes, página 540, y allí descubríamos lo que quería hacer. Era cosa, hoy los niños aprietan. Y cuando uno tiene un libro y aprieta y no salen cosas, el niño está confundido. Y nosotros seguimos intentando enseñarles con libros tradicionales, sin hipervínculos. Cuando yo era pequeño, mi papá me decía leer El Quijote. Me decía leer, en general. Y una vez me hizo leer El Quijote, que era muy grande, muy grande. Y yo le decía, papá, tú sabes la cantidad de información que puedo adquirir yo si en lugar de leer El Quijote miro películas. ¿Cuánto voy a tardar en leer El Quijote? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? Si todas estas semanas las dedico a mirar películas una hora y media cada una, ¿sabes la cantidad de cosas que voy a aprender? Mi padre obviamente pensaba que estaba loco. Y me dijo, niño, al leer El Quijote. Luego leí El Quijote. ¿Y saben qué descubrí? Que El Quijote estaba loco. ¿Y saben por qué se había vuelto loco? Porque leía libros. Y yo decía, pero papá, ¿pero qué me estás haciendo? Y lo que pasó, pues lo que pasaba, ustedes imagínense, en 1605, cuando se escribe El Quijote, imagínense la cara, lo que deberían pensar. La gente, la mayoría de la gente que no sabía leer, mayoría no en alfabetos, ¿qué deberían pensar cuando veían a alguien leer? Si tú no entiendes lo que es un libro y ves que está horas y horas delante de un libro, ¿qué piensas? Está loco. Porque tú vas allí, miras con unos puntitos negros en una página blanca, tú no entiendes nada, pero el Señor se queda horas y horas y horas y no lo entiendes. Esta misma cara es la que hacía yo cuando estaba mirando la tele y mi padre me decía, tienes que mirar El Quijote. Mi padre no entendió que había evolucionado el mundo. Pero es que es más, hoy día nosotros, los que nos quejábamos cuando nuestros padres nos hacían leer El Quijote, hoy día quedamos igual de alucinados cuando vemos a nuestros hijos jugando en la Playstation. El mismo problema. ¿Cómo puedes tanto rato matando marcianos o conduciendo coches? ¿Cómo puede ser? Déjenme que les presente Ares. Ares es, se llama Ares, quiere decir Assembling Reconfigurable Endoluminous Surgical System. Es un sistema de tratamiento de cáncer, de extirpación de tumores. En este caso es de tumor de vientre. Es un, lo ven allí a la derecha, ven un, es como una cápsula, una cápsula que uno se la traga y cuando está dentro se convierte en un robot. Este robot que ven aquí abajo a la izquierda. Este robot se programa, se hace un escáner del cuerpo del paciente, un escaneado y en el ordenador el cirujano programa. El tubito, la pastilla entra por aquí, si se coca y se mete en el agujero, no hay problema, es una simulación, delete, delete, delete y vuelves por el agujero correcto y cuando está perfectamente programada a la mañana siguiente el paciente se pone la pastilla en la boca, el robot, el solito va buscando el tumor, se convierte en esta máquina que tiene tres cabezas y tres manos, extirpa el rumor, lo mete dentro y el solito sale y sin necesidad de cortar, el paciente consigue extirpar el tumor. Pregunta, ¿quién será, quiénes serán los grandes cirujanos del futuro? Los niños que no leyeron el Quijote, los niños que estaban en la Playstation, los niños que no nos hacen caso a nosotros cuando les decimos niño para allá de la Playstation, ¿han visto las manos de estos niños cuando juegan? Intenten mirar los dedos y no los verán, no se les ven los dedos de lo rápido que van, viven en otro mundo. Pregunta, ¿estamos preparados los educadores para educar a estos niños que viven ya en otro planeta? El mundo ha cambiado, nos guste o no nos guste, este ya es el mundo, es su mundo y ahora nosotros les queremos meter otra vez en el mundo del Quijote. No estoy diciendo ni que eliminemos los libros ni las lecturas, hay que leer, pero hay que pensar que el mundo ha cambiado cuando les enseñamos cosas. Por lo tanto, ¿qué cambiaría yo? Pero de entrada, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué materia hay que enseñar? Creo que nos equivocamos radicalmente de qué enseñar. De entrada, lo más importante es enseñar a ser crítico. La filosofía entera del sistema educativo nuestro, la filosofía entera desde jardín de infancia hasta la universidad se basa en una cosa que es falsa y es que el profesor sabe la verdad. El sistema educativo se basa en que el profesor sabe la verdad, el profesor explica la verdad en clase, los estudiantes apuntan la verdad en unos apuntes, los que son aplicados cuando llegan a casa pasan la verdad limpio, los que no lo dejan en sucio, dos días antes del examen los estudiantes memorizan la verdad, el día del examen reproducen la verdad y quince días después se olvidan de la verdad. Todo basado en que el profesor dice la verdad. Pero los niños viven en el mundo que viven. Los mismos niños que están allí sentados escribiendo la verdad tienen iPads y tienen acceso a Wikipedia y cuando wikipedian o googlean las palabras que dice el profesor pues le salen otras verdades y el niño creativo que se le ocurre tiene la mala idea de ir a Wikipedia y escribir el día del examen señor profesor usted dijo que la verdad era esta pero yo he ido a Wikipedia y he visto que hay 14 verdades distintas y una esta se defiende así y esta se defiende así la evidencia empírica demuestra que tal y tal y por tanto lo que usted me ha dicho no es verdad. ¿Qué notas sacará este niño? ¿Qué notas sacará este niño? Este niño va a suspender. Si lo hace en clase le va a caer un cachete y si lo hace el día de examen va a suspender. Pero necesitamos que los niños hagan esto. Los niños se tienen que preguntar si las cosas son verdad o son mentiras si las cosas funcionan o no funcionan. Para que haya una idea tiene que haber dos momentos. ¿Cómo se produce una idea? Primera fase de una idea es ver que hay algo que no funciona algo que no existe algo que es un error hay un problema y dos se soluciona. Si tú no eres capaz de ir por el mundo viendo problemas nunca vas a encontrar soluciones. Tienes que ver que el circo no funciona tienes que ver que las cadenas de hamburgueserías no existen y que la gente a lo mejor las quiere. Tienes que ver antes que la gente lo sepa tienes que ver que la gente será adicta a enviarse mensajitos como están haciendo algunos de ustedes ahora mismo enviarse mensajitos todo el día. ¿A qué no sabían ustedes que eran adictos? Alguien lo vio vio un problema y vio una solución y el que vio el problema y la solución está ganando dinero y de paso ha creado miles de puestos de trabajo. Para tener ideas hay que ir por el mundo viendo que hay cosas que no funcionan. No podemos ir como borregos. Sí, señor profesor lo que usted me diga. Hay que cambiar radicalmente la manera de pensar la relación profesor alumno. Verdad cuestionable. Segundo ¿qué cosas les enseñamos a los niños? Materias matemáticas todo el mundo está de acuerdo a que las matemáticas son importantes. ¿Alguien piensa que no es importante enseñar matemáticas? Matemáticas son importantes. Seguro que aquí hay profesores de matemáticas. Yo doy clases de matemáticas. Todas las matemáticas que enseñamos a través de primaria, bachillerato siempre están basadas en el cálculo. Para los que no sepan lo que es el cálculo es aquello de un tren sale a una velocidad otro tren sale a otra velocidad ¿en qué punto se encuentran? ¿Se han encontrado alguna vez este problema en la vida? No digo que sea muy importante el cálculo para hacer descubrimientos científicos pero para ir por el mundo ¿es la matemática que necesitamos? Necesitamos muchas matemáticas pero si se fijan ustedes la matemática que es realmente importante y que muy poca gente conoce son las estadísticas es la estadística todo el día está lleno de estadísticas gráficos probabilidades riesgo las palabras matemáticas que escuchamos todo el día son estadística en cambio la clase de estadística siempre es la última en las clases de matemáticas la última clase de todas es estadística y se se confina aquello de una bolsa con pelotas rojas y otra con pelotas azules la mezclas y de qué color será la pelota que sale eso es toda la estadística y en cambio los niños se pasan el día viendo gráficos por la tele estadísticas datos números y esto nos lo enseñamos estamos enseñando la matemática que va a ser útil para que estos niños tengan ideas y luego las implementen haciendo empresas les estamos enseñando a solucionar problemas de verdad miren los libros de matemáticas problemas lista de problemas ¿hay algún problema de verdad? ¿alguien se ha encontrado el problema del tren que sale por aquí y el otro que sale por allá? no son problemas de verdad estamos enseñando a aprender del fracaso o le estamos protegiendo del fracaso o estamos condenando el fracaso ¿qué pasa con el niño que no lo hace bien? lo condenamos lo expulsamos a septiembre a otra clase de más pequeños pero en la vida está llena de fracasos Steve Jobs se ha muerto ahí Steve Jobs creó Apple luego lo echaron de Apple Apple se arruinó esto iba a punto de cerrar y gracias a Dios que no cerró que él volvió si no hoy no tendríamos ni iPads ni iPhones ni iPods ni todo lo que tenemos ahora no sucumbió no se rindió un empresario un empresario un chaval que tiene una idea la primera idea va a fracasar la segunda también las diez primeras van a fracasar ¿enseñamos a los niños a fracasar? ¿o nos cachondeamos de los que fracasan? ¿nos cachondeamos de los que pierden? ¿estamos enseñando a los niños a liderar? ¿estamos enseñando a los niños a hablar en público? yo perdonen doy clases en la universidad en Barcelona un mes al año y a veces me da vergüenza ver como los chavales de 20 años hablan estamos estoy vergüenzado de ver como hablan como hablan en público ¿estamos enseñando a hablar? tenemos que cambiar como como se enseña como se enseña hay un dato fantástico es que ustedes miran los grandes deportistas verán que la mayor una mayoría estadísticamente importante han nacido en los meses de enero febrero y marzo casi nadie ha nacido en octubre noviembre diciembre casi ningún gran deportista Messi es de junio obviamente esto no tiene nada que ver con la astrología ni con propiedades específicas de haber nacido un mes u otro lo que pasa es que los niños los ponemos por cursos los deportes empezamos el día del corte es el 1 de enero y por lo tanto los niños del 1 de enero juegan con los mismos que juegan con los del diciembre pero cuando tiene 7, 8, 10, 11 años los de enero tienen casi un año más que los de diciembre por lo tanto son más fuertes más avanzados mentalmente no tienen tanto miedo a la hora de tirar los penaltis y los entrenadores confían más en ellos cuando desaparecen las diferencias de edad cuando son profesionales obviamente lo que queda es que ha habido unos que han sido capaces de practicar entrenar jugar y otros que no el señor Malcolm Gladwell explica que no hay genios en el mundo no hay genios la diferencia entre los que son grandes genios y los que no es que los grandes genios han trabajado en lo suyo como mínimo 10.000 horas tocando el piano bailando jugando a fútbol matemáticas lo que sea 10.000 horas de entreno pero a mí lo que me preocupa no son los chavales estos buenos que son del mes de enero a mí lo que me preocupa son y los de diciembre tenemos una gran cantidad de talento que por culpa del sistema que tenemos no los hemos dejado desarrollar porque lo mismo que pasa en los equipos de fútbol pasa en las clases en la misma clase hay niños que son 12 meses mayores que otros porque tenemos esta manía de cortar por años ¿qué pasa con los que son más pequeños? que van más lentos que enseguida ven que son menos listos no son menos listos tienen un año menos y por lo tanto van más lentos por lo tanto a estos niños a medida que los vamos canalizando les vamos diciendo tonto 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 el sistema educativo los acaba digamos avergonzando eliminando ¿qué pasa con los niños de diciembre? tenemos un sistema educativo que permite que todos los niños desarrollen su potencial hayan nacido el día que hayan nacido que desarrollen su potencial les guste lo que les guste ¿por qué les enseñamos lo que queremos nosotros? a lo mejor no es lo que a ellos les gusta pero nosotros porque nosotros tenemos un objetivo claro éxito quiere decir ser doctor abogado músico nosotros nosotros los padres decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo no ellos pero si quieren si ustedes quieren que sus hijos sean buenos en algo y por cierto sea lo que sea si eres bueno vas a ganar dinero incluso si echas fuego por las calles si eres bueno vas a ganar dinero si lo que nos preocupa es que ganen dinero sea lo que sea si son buenos van a ganar dinero pero para ser buenos hay que trabajar 10.000 horas y para trabajar 10.000 horas uno tiene que hacer lo que le guste a él lo que le guste al niño tenemos un sistema que detecta lo que les gusta a los niños ustedes son profesores ustedes saben lo que les gusta a los niños ustedes saben entre lo que le enseñan a este le van mejor las matemáticas a este le van mejor la ciencia pero saben lo que le gusta a los niños tenemos un sistema de detectar el talento de cada uno no al contrario tenemos un sistema de matar talento porque lo que hay que enseñar es matemática es como McDonald's todos iguales hay que enseñar esta matemática a esta edad con este libro de texto y en cambio tenemos herramientas lo que yo llamo la iPadización el iPad es este instrumento que tú puedes diseñar tu propio periódico que por la mañana te parezca la noticia deportiva de este periódico la política del otro te creas tu propio periódico ¿por qué no hacemos lo mismo con el sistema educativo? que cada niño tenga su propio libro de texto electrónico que evolucione con él ¿por qué los ponemos todos en la misma clase? ¿por qué cortamos por años? insisto y esto me lleva al tema y acabo hablando del deporte de la organización ¿cómo se organizan las escuelas? ¿cómo se organizan las universidades? déjame que haga un paralelo con el fútbol antes he hablado que estaba relacionado con el Barça yo a veces yo a veces me pregunto el Barça es un equipo de fútbol que últimamente pues ha ganado bastante ¿cómo estaría el Barça? si no les gusta el Barça pueden hacerse la misma pregunta con el Real Madrid o el Atlético ¿cómo estaría el Barça? ¿cómo estaría el Madrid? ¿cómo estaría el Atlético? si tuviera que seguir las mismas reglas que la universidad las mismas reglas es decir que el entrenador lo elegimos entre todos no solo los profesores sino también los estudiantes y las mujeres de la faena todos que los salarios no están relacionados con lo bien que lo haces Messi cobraría lo mismo que todos porque claro no puede ser que unos cobren más que otros que la única manera de subir tu salario es que pasen tres años no que publiques libros no que te den el premio Nobel no que hagas investigación nada tres años cuando si te den el premio Nobel o escribes siete libros o 15 artículos y vas al rector y le preguntas ¿puedo tener un aumento de sueldo? el rector por ley te dirá ¿han pasado tres años o no han pasado tres años? si no han pasado tres años no hay aumento de sueldo si para contratar un nuevo profesor lo que hay que hacer es un tribunal para contratar un nuevo jugador hay que hacer un tribunal con los otros jugadores del Barça que van a competir con él pero es que además la mitad del tribunal tiene que ser del Real Madrid ¿dónde estaría el Barça? está claro que estaría en tercera división ¿no? y en cambio así es como es nuestra universidad ¿por qué? la razón es muy fácil porque en este país lo que realmente es importante es el fútbol muchas gracias aplausos ¿no? ¿no? Gracias.